Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como por ejemplo saber qué pasó o qué fue de este proceso que en realidad tenemos que tenerlo siempre presente porque nos afecta a todos, que le daba más facultades a las provincias, a las regiones y en ese sentido también más responsabilidades. Hoy en Tus Derechos hablamos de la descentralización. Señor Rocío Aliaga, bienvenidos. Si vamos a hablar de descentralización, hay que tener en cuenta o referencia las reestructuraciones políticas vividas en estas geografías. Por ello viene bien recordar que desde los suyos en el Imperio Incaico, nuestro país, o lo que con el tiempo se decantó en el Perú, tal cual y lo conocemos ahora, pasó por diversas modificaciones en la ubicación de sus principales centros administrativos y estructura del Estado. De hecho, para fines de la época colonial, el Virreinato del Perú se hallaba dividido en ocho intendencias. Lima, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, Huancabelica, Huamanga, Tarma y la Comandancia General de Mainas. Ya en el reglamento provisorio del protectorado que estableció don José de San Martín, se estipuló la creación de cuatro departamentos en los territorios entonces libres. Trujillo, La Costa, Guaylas y Tarma, a los cuales se agregó, tras la jura de la independencia, la capital, luego Lima. Con lo que al finalizar los conflictos, el Perú se hallaba dividido en ocho departamentos con territorios similares o equivalentes a las jurisdicciones de las exintendencias virreinales. Para el nacimiento de la República fueron creados los departamentos en reemplazo de éstas con sucesivas modificaciones. Y de allí hasta las regiones que aparecieron en el texto de la Constitución de 1979, pero que fueron creadas mediante una ley entre el 87 y 88, para luego ser disueltas en 1992. Pues luego de las medidas ya conocidas del 5 de abril de 1992, dispuestas por el Ejecutivo de ese entonces, el gobierno central intervino las regiones y se dispuso a la instalación de consejos transitorios de administración regional, llamados CETAR. Los CETAR se convirtieron en organismos similares a lo que fueron las corporaciones departamentales en desarrollo. Es en el 2002 que se volvió a añadir las regiones al texto constitucional y se crearon los gobiernos regionales para cada circunscripción departamental, los 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao, con el fin de que éstas dirigiesen la conformación de nuevas regiones mediante la fusión de departamentos a iniciativa de los mismos. Iniciativa que no funcionó. De momento, pese a los malos manejos, gestiones mal planteadas, gastos ineficientes de canon y presupuestos, sumados a casos de desbordante corrupción, en lo único en que la mayoría de analistas está de acuerdo respecto de este proceso, el proceso de descentralización, es en que no se puede retroceder. Se reconocen las ventajas de alcanzar los objetivos y en ese sentido pesan más los pro que los contra. Bueno, y al final aquí estamos un poco todos esperando a que el tema, al parecer avance solo, porque si no somos parte de la solución, pues somos parte del problema, ¿no? Electores, partidos políticos, órganos de fiscalización y control y gobiernos regionales. Vamos a ir a la pausa, pero regresamos para seguir hablando de la descentralización. Hoy más que nunca tenemos que tenerla presente. Pausa y regresamos. Continuamos en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de la descentralización y para ahondar un poco más en el tema, sobre todo respecto del gasto que esto significa, vamos a conversar con la doctora Erika García Cobian, docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora García Cobian, gracias por estar con nosotros esta mañana en Tus Derechos. Bienvenida y, bueno, usted ha escrito, elaborado un artículo respecto de la visión constitucional, ¿no? Me comentaba sobre el gasto de la descentralización. ¿Cómo es eso del enfoque constitucional del gasto? Buenos días, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, he trabajado un artículo para la última edición de la revista del Tribunal Constitucional sobre más bien el control externo del gasto público y la descentralización en el marco del Estado constitucional. Entonces, tratando de relevar la importancia que tiene el control sobre la ejecución del presupuesto en el Estado en general y particularmente en los gobiernos regionales y locales, ¿no? A propósito también de un contexto que nos ha evidenciado situaciones lamentables de corrupción y mal uso de recursos públicos. No, si estamos con presidentes no habidos, un desorden total, ¿no? Pero no se puede en realidad dar ejecución sin control porque si no se dan los desbandes. Pero esto dentro del marco constitucional, ¿cuál es la relación con la...? Bueno, el Estado constitucional tiene como uno de sus principios esenciales el de la división de poderes, la separación de poderes o actualmente interpretado como el control y la colaboración entre poderes y organismos constitucionales autónomos. Ya. Entonces, este principio de control, ¿no?, que es un eje vertebrador del Estado constitucional, se manifiesta justamente también y de manera muy importante en lo que es el control de la ejecución del presupuesto. El presupuesto para un Estado significa el instrumento que tiene relevancia constitucional que permite al Estado cumplir con sus finalidades, ¿no? Claro. La atención de las necesidades básicas de la población, la prestación de los servicios públicos, garantizar los derechos fundamentales, el bienestar de la población y eso se pone en riesgo cuando el presupuesto que está orientado al cumplimiento de esas finalidades se desvía y a falta de control, ¿no? Ajá. Y, bueno, vinculamos el ejercicio del control en materia de gestión económica y financiera a el organismo constitucional autónomo que tiene la rectoría en esta función, que es la Contraloría General de la República, ¿no? Ya. ¿Y cómo has visto el trabajo respecto de algunos gobiernos regionales ahora mismo? Bueno, respecto de lo que es el control de la ejecución y la gestión del presupuesto del Estado, la Contraloría tiene esta función asignada directamente por la Constitución, ¿no? Y para eso despliega también los componentes de su organización a nivel descentralizado, ¿no? Para que puedan también llegar a ejercer control sobre gobiernos regionales y locales. Claro, pero diera la impresión que le faltan manos, ¿no? Como que se queda un poco corto o a lo mejor la Constitución no preveía un proceso de descentralización y en ese sentido no le dio todas las facultades a lo mejor a la Contraloría como para ejercer ese control tan directamente o como se necesitaba, por lo que ya se ha visto, en las regiones, ¿no? Bueno, hay varios asuntos, ¿no? La Constitución sí le asigna, ¿no? Directamente a la Contraloría que desarrolle un sistema descentralizado y permanente, señala la Constitución. O sea, el mandato está. Ya. La implementación se da también, lo asume la Contraloría, para esto tiene varios elementos, ¿no? Institucionalmente tiene, por ejemplo, oficinas regionales de control en los departamentos del país que hacen el control externo. También cuenta, además de estas oficinas regionales de control, cuenta con organismos u órganos de control institucional que están ubicadas dentro de las entidades respecto de las que tiene que hacer el control. También estos órganos hacen control externo, pero la particularidad, ¿no?, de su naturaleza es que estén ubicados dentro de la entidad. Ya. Entonces, también tienen una ubicación especial. Pero, respecto del otro asunto que mencionas, sobre la eficacia del control, claro, los problemas de corrupción que hemos visto ya rebasan lo que corresponde exclusivamente a la Contraloría, ¿no es cierto? Claro. Allí, frente a situaciones tan lamentables ya vinculadas a este crimen organizado, este, donde ya hay, este... Sí, cargato político, claro. Claro, no ha sido un desborde, pero... La imagen compromete a la articulación con otras instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, este, las propias entidades, ¿no?, la ciudadanía. Entonces, es un esfuerzo que debe reunir a muchos más componentes dentro del Estado y la sociedad, ¿no? Claro, pero puede ser también que el hecho de incluir estos organismos de control dentro de los gobiernos regionales, digamos, les pueda haber confundido un poco las jerarquías y al pensar que terminan trabajando para el gobierno regional, y no para una entidad autónoma y que más bien es la llamada a controlar ese gobierno. Bueno, ese problema se ha advertido también, ¿no? Efectivamente, en algunas situaciones, incluso los jefes de estas oficinas de órganos de control institucional dependían administrativamente y también remunerativamente del jefe de la entidad. Claro, claro. Pero advirtiendo ese problema es que más bien se propuso una reforma que ya fue aprobada, pero que se tiene que implementar progresivamente, mediante la cual el órgano de control institucional, también a nivel administrativo y remunerativamente respecto al personal, debe depender de la Contraloría, ¿no? Entonces, pero eso se tiene que hacer progresivamente porque supone toda una modificación... ¿Supone reforma constitucional también, no? No, no reforma constitucional, pero sí a nivel presupuestal, ¿no? Porque entonces habría que asignar un presupuesto distinto a la Contraloría que le permita justamente hacer el pago de estos derechos, ¿no? Ah, claro. Pero ¿te parece que debiera haber a lo mejor algunas especificaciones constitucionales que significan alguna reforma para dejar más claro este asunto? Tal vez, respecto del control de la legalidad, no encuentro que la solución vaya tanto por las reformas constitucionales, que la Constitución tiene unas líneas generales que permiten hacer luego ya implementaciones más concretas a través de la ley, las normas de desarrollo constitucional y las propias normas ya reglamentarias, ¿no? Yo creo que es un problema más bien de implementación, es un problema que tiene que ver con también una cultura, muchas veces, ¿no?, está sentada en los funcionarios, funcionarias, la propia ciudadanía, que lamentablemente alimentan a veces porque el presupuesto y las funciones públicas no se entiendan como al servicio de la ciudadanía, sino como un poder que corresponde a quien ostenta una determinada función y que dentro de su arbitrio. Claro, no, si no lo decía, como lo que no exige la ley no se prohíbe, a veces se termina aprovechando pues esos márgenes que no están prohibidos para sacar provecho de recursos y cargos públicos, ¿no?, como se ha visto tristemente, o sea, dejarlo a lo mejor más aún más claro, pero sí... Y creo que justamente esa claridad, ¿no?, este, se va construyendo, haciendo difusión de estos temas, ¿no?, difusión de las situaciones irregulares que se encuentran en el Estado por parte de las instituciones que tienen a su cargo ese control, una de ellas la Contraloría, ¿no?, que a través de la difusión de sus funciones, de sus hallazgos, de las resoluciones que detectan irregularidades y que después en un proceso, ¿no?, de responsabilidades administrativas también puede llegar a sancionar a los funcionarios, difusión también de lo que es los derechos, ¿no?, de la ciudadanía y cómo la función pública tiene que adecuarse a estos derechos, ¿no?, como el programa que actualmente nos reúne, ¿no?, Claro, porque debiera ser un derecho que los recursos de la región sean ejecutados en la región, por si no se vayan por ahí en los bolsillos de la gente. Y muchas veces se analiza el tema del presupuesto público o del control de una institución como la Contraloría sin hacer el vínculo con los derechos fundamentales, ¿no?, y yo creo que eso hace falta visibilizar más porque efectivamente tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de la población, mejores servicios, ¿no?, y la efectivización de sus derechos fundamentales. Claro, que la gente también lo conozca porque uno no exige lo que no conoce, ¿no?, y en ese sentido, pues, la difusión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la doctora Erika García Cobian, docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos para seguir hablando de la descentralización. Volvemos rapidito. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de la descentralización, este proceso que se creó con mucho ánimo, mucho ímpetu, pero que al parecer, pues, se fue dejando un poco a que avance a su ritmo y se ha decantado, pues, en lo que estamos acudiendo todos ahora. Ahora, conversamos un poco de la descentralización dentro del marco constitucional o lo que se prevé dentro de la Constitución para la descentralización, pero para que nos cuente qué ha pasado con este proceso, se encuentra ahora con nosotros el doctor Javier Torres Sebane, antropólogo y a quien agradecemos, por supuesto, su participación esta mañana en Tus Derechos. Doctor Torres, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar contigo. ¿Y qué pasó con la descentralización? Bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Ya. Son 12 años desde que se inició el proceso y, lamentablemente, como tú dices, se inició con mucho entusiasmo y con mucha premura. Ya. ¿No? Incluso, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando se convocó elecciones regionales la primera vez, todavía no estaba aprobada la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ah, así de premura. Sí, se aprobó en la víspera de las elecciones, tres días antes, creo. ¿No? Entonces, una expresión de que fue un proceso apurado, ¿no? Sin embargo, yo diría que el primer problema fue que, por una decisión política en el Congreso, ¿no? De las fuerzas políticas en ese momento, se dijo, todos los departamentos van a ser gobiernos regionales. Ya. Porque en el Perú, en realidad, no existen regiones como tal hasta ahora. Claro. La ley decía, luego se darán referéndums de integración regional. Lo que ocurrió fue que en el 2005 fuimos un referéndum en 16 de estas regiones, de estos departamentos, y salgo Arequipa, nadie se quería integrar con nadie. Ya. Entonces, claro, lo que hemos terminado generando son 25 instancias de gobierno, ¿no? Cuando, idealmente, se pensaba que debíamos tener 8 o 10. ¿Macroregiones? Claro, lo que se llamaban macroregiones, pero esas eran las regiones, en realidad. Y hay razones por las que esto no se produjo, falta de voluntad de los actores políticos. Creo que otro factor que juega mucho son las identidades regionales y locales que son muy fuertes, ¿no? O sea, el tacneño no se quiere juntar con el moquehuano, el de Puno no quiere juntarse con Cusco. Ese tipo de discusiones, la capital, ¿dónde debe estar? Esa fue la discusión en aquel momento, ¿no? Pero, además de eso, el otro tema fue el canon. Ya. Yo creo que el canon es uno de los factores que más ha afectado al proceso de centralización. Porque no todos lo tienen, y los que lo tienen, lo tienen en enormes cantidades. Es decir, muchos recursos para algunas regiones, pocos recursos para otras. Claro. Y entonces esto genera una distorsión, porque si bien uno entiende que tiene que haber un recurso dedicado a las regiones donde están los yacimientos mineros, o petroleros, o el gas, ¿no? Claro, algún tipo de prioridad. Tiene que haber, pero no puede ser pues que las regiones donde no hay recursos no reciben nada. Claro. En ese sentido, tendría mucha más urgencia llamar a una macro región, ¿no? Para que sea un poco más equitativo el tema, pero sin embargo, por la intención contraria, más bien por quedarse con todo uno. Claro, porque entonces todos dicen, no, 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 yo tengo mi recurso. Incluso no solamente a nivel de integrar regiones, sino hay provincias que tienen a veces el doble, o el triple, o cinco veces lo que tiene la provincia vecina, o distritos que tienen más plata que la provincia. O sea, es una distorsión, porque la provincia de repente pues tiene el triple de población, o el cuádruple, y el distrito que tiene poca población tiene un montón de plata. Y entonces esto creo que ha sido un factor que se ha convertido en un efecto perverso, diría yo, ¿no? Claro, claro, porque bueno, fuera que eso fuera sinónimo de mayor desarrollo, ¿no? Así es, así es. Pero es que simplemente se quede en plata, porque luego en ejecución y en proyecto no se ve mucho, no se ve nada. Claro, o sea, es cierto que a veces se exagera también porque sí se han hecho obras, ¿no? Infraestructuras, sobre todo, se ha trabajado mucho en caminos, sobre todo en los gobiernos locales, caminos rurales. Pero es cierto pues que el otro problema es que cuando se hace la descentralización, cuando se decide, transfiramos todas las competencias. Ya. Y se salta en una etapa que estaba en la ley, que decía primero hay que acreditar, para ver que tienes la capacidad para hacer la gestión. Bueno, las regiones presionaban porque decían tenemos la capacidad, y yo no dudo de que hay capacidad profesional en muchas regiones del Perú, pero no estaba bien diseñado el sistema como para que la transferencia se diera, ¿no? Entonces se aceleraron los procesos y ahora pues tú tienes 25 direcciones regionales de minería, 25 direcciones regionales de agricultura, etcétera, 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 ¿no? Claro, pues si la Contraloría no se da abasto para tener también... Claro, y efectivamente ni se da abasto ni tampoco... Creo que tiene que modernizarse también, ¿no? Porque solo se mira pues cuando ya se ha ejecutado. Y nos faltan pues justamente los instrumentos para evitar que se ejecuten obras que no contribuyen al desarrollo de nadie. Porque yo estoy de acuerdo en que sean caminos, que sean puentes, que sean postas, que sean escuelas. Claro, pues que sean piscinas y luego cinco pisos de municipalidad con lunas polarizadas. Exacto. O el parque del tiburón. Claro. Digamos, si la ciudad quiere tener un estadio que tenga uno, pero no pueden construirse dos. Claro, o si todavía no tienen servicios básicos, pues habrá que priorizar el estadio después, ¿no? Claro, y ahí quizás también a los diferentes gobiernos les ha faltado, y al Congreso, porque el Congreso podría decir, bueno, en la ley de presupuesto que se establezca pues que hay prioridad para determinado tipo de obras o de servicios. Ajá. Por poner un ejemplo, agua potable, saneamiento. Ya. Todos deberían tenerla. Entonces, si tú no tienes tu agua potable, la prioridad es que, no sé, la mitad del cano se gaste en esas obras. Claro. Si faltan centros de salud, que la prioridad sea en salud. Eso es lo que tendría que hacerse, porque tú no puedes gastar la plata desordenadamente como se ha estado haciendo. Claro. Porque... Y ya muchos años, ¿no? Exacto, y como se dice, nos estamos comiendo la vaina de los huevos de oro, le estamos matando, digamos, ¿no? Porque los precios de los minerales han bajado, entonces ya hay menos, y como ahora hay menos, entonces empiezan los problemas también a nivel regional. Entonces, creo que el canon ha sido otro efecto. Y el otro es el tema político, ¿no? Ajá. O sea, los partidos políticos nacionales no llegan a las regiones, ¿no? Y entonces tenemos los movimientos regionales que legítimamente se organizan. Claro, de pronto hay muchas agrupaciones, frentes. Pero tú no puedes, no hay sistema político en el mundo que resista a tener, pues, a 10 movimientos regionales más los 18 partidos nacionales. Claro. Y entonces tienes regiones donde han competido 20 candidatos. Ajá. Y las regiones más pequeñas. Tacna y Tumbes tenían casi 20 candidatos, si no me equivoco, ¿no? O distritos donde tienes 20 candidatos. Claro. O sea, es una competencia ya entre las familias del pueblo, como se dice, ¿no? Porque en un distrito rural que tiene 1.200 habitantes o hasta menos, imagínate que tengas 20 listas. Claro. Entonces es casi una competencia por empleo, digamos, ¿no? Entonces creo que ese es otro factor. Los partidos no terminan de volver a encontrarse con la gente, ¿no? Ajá. Y la gente sospecha de los partidos nacionales también. Ya, eso es... O sea, hay un tema... Es que son muchas alfombras, ¿no? Uno va descubriendo ahí y es como que, no, no, mejor no. Sí. Y además es el tema de que lamentablemente, pues, el centralismo tiene, pues, décadas, no voy a decir siglos, pero tiene, pues, está muy metido. Y obviamente en las regiones, y yo entiendo eso también, siempre se mira con sospecha lo que viene de Lima o lo que se dice desde Lima, ¿no? Sí, qué mal, ¿no? Qué mala fama en todo caso, pero... Así es. Nos hemos hecho mala fama, pero creo que en algunos casos justificada, digamos, porque creo que ha habido momentos en que Lima siempre ha querido, pues, controlarlo todo. Y es la reacción natural frente a un proceso donde tú puedes elegir a... Claro, pero también incluso queda la posibilidad de retornar a eso, ¿no? Porque con un efecto de resorte se puede regresar, pues, al otro extremo. Sí. Por lo tanto, no se solucionó, no avanzó en nada, un proceso que se dejó medio abandonado. Claro, lo que... Yo soy convencido de que la descentralización tiene que continuar. Ajá. ¿No? O sea, creo que retroceder, como por ahí algunos analistas plantearon cuando hubo todos los escándalos de César Álvarez en Ancash y otros más, retroceder sería fatal, sería peor. Ya. ¿No? Pero entonces lo que hay que hacer, pues, es reordenar, reorientar el proceso, establecer prioridades, como digo yo, ¿no? O sea, hay regiones en las que hay que establecer prioridades de gasto, ¿no? Y hay que cumplir, y hay que controlar. Y eso no solamente es tarea de la Contraloría, es tarea del Ministerio Público, el Projudicial, y también de la gente. O sea, la gente también tiene una responsabilidad, porque nosotros somos los que elegimos. Claro, pero a veces se nos pide el voto responsable, informado, pero si no, pues, tenemos una oferta responsable, pues, ¿de dónde vamos a elegir? Claro, y a veces, pues, se vota por el paisano, ¿no?, que es de la misma provincia, eso pasa mucho, ¿no? O votas porque lo conoces personalmente, o porque hizo, de repente, algunas obras. Claro. Pero creo que también es una responsabilidad, no solo de, como ha sido a la hora de votar, porque, claro, yo estoy seguro que en varios lugares la gente se va a empezar a quejar, este, este, ahora que recién han asumido los alcaldes, los presidentes regionales, pero en un par de meses ya van a empezar las quejas, y uno les podrá decir, bueno, pero ustedes lo eligieron. Claro, por ahí las vacancias, ¿no?, pero el primer título en realidad son los partidos, ¿no?, ellos están en el Congreso y podrían, desde allí, generar cambios que parece no apuran. Y ser más responsables en ello, porque, claro, el ciudadano lo que tiene es un menú, ¿no?, es como un menú, a ti te ofrecen un menú, pero si... Pero si todo es de 3.50 años, pues, entonces... Así es, ¿no? Entonces, creo que el Congreso tiene una responsabilidad y debería discutirlo en las legislaturas de este año, ¿no?, que comienzan, ¿no?, creo que es central que se discuta, porque si no se discuta en la primera legislatura, después, a partir de julio, ya estamos en campaña electoral, ¿no?, ya... No vamos a ver a los congresistas, van a estar en campaña ellos también, entonces... Yo creo que vamos a tener que volver a conversar, porque ya nos ha quedado cortísimo el tiempo, en todo caso, le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros y nos quedamos con esas responsabilidades y a ver si es que se discute, ¿no?, para avanzar. Así es, eso es lo que esperamos todos. Muy bien, muchas gracias, ha sido el doctor Javier Torres Oana, antropólogo, conversando de la descentralización. Nos vamos rapidito a las frases del programa. La Constitución sí asigna a la Contraloría que desarrolle un sistema descentralizado y permanente. Hay provincias que tienen el doble o triple de lo que tienen las provincias vecinas, o distritos que tienen más plata que la provincia. Bueno, y al final, ¿qué vamos a hacer con este proceso? Esperamos a que avance solo, se estanque, se decante en algo que nadie quiere o nadie espera, o finalmente se van a establecer los lineamientos, las sanciones necesarias y las reformas necesarias para poder echar a andar esto nuevamente en las condiciones y garantías que respeten los derechos fundamentales de las personas y en ese sentido también de las poblaciones, ¿no?, de las regiones. Vamos a ver qué pasa con la descentralización y a ver si se aborda en esta primera legislatura, como comentábamos con nuestro invitado y con eso también llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros. Continúe en TV Perú. Mucho más que ver. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.